Lluvia Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti Si hoy ya va luna, pide pavor, te pido que llame al sol Que se seque la lluvia y viente el calor, que se esconda la luna mientras saque el sol Que quede claro que no lloraré y me nombré una estrella que a tu casa se fue Por mí dile boom bye bye, boom bye bye, bájale la mano, dile boom bye bye Hoy yo no lloraré y me nombré una estrella que a tu casa se fue Dile boom bye 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 Hoy yo no lloraré y me nombré una estrella que a tu casa se fue Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti. Y hoy ya va luna y de pavor te pido que llame al sol. Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti. Y hoy ya va luna y de pavor te pido que llame al sol. Sólo estoy esperando por ti, donde mismo dijiste adiós. Esperando que el destino te regrese como aquel día en que te llevó mi luna. Dijo que ya no esperara que eso era mucho mejor. Y hoy ya va luna y de pavor te pido que llame al sol. Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti. Y hoy ya va luna y de pavor te pido que llame al sol. Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti. Y hoy ya va luna y de pavor te pido que llame al sol. Y hoy ya va luna y de pavor te pido que llame al sol. No, 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 no. Insensible, me llame al sol. Y tu, al bobo te pido que llame al sol. No lloraré por ti, no, 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 no. Ya los vendía